¿Qué pasa si se va sin hacer parasailing? No, 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 todavía no, de verdad, de verdad, es una aventura bien bacana, tranquilo, todo, cuando te subes allá arriba, tú no sientes ningún movimiento, de que, grave y bajo, ni todo eso, todo tranquilo, te ponen un arnet, te suben, te sujetan a la barra allá arriba, y el capitán es un, a toda onda, tiene la cara un poco dura, pero... ¿Pello cajito? No, 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 no puedo hablar mal de mi hermano, es mi hermano menor, bueno, no, pero él tiene la cara un poco dura, pero al final de cuentas, es un chico heavy. Bueno, invítame a la gente de Uruguay, entonces, de Durazno, que vengan acá a hacer parasailing. No, pero mire, ya está hecho ahí, la gente de Uruguay, que vengan aquí, si no vienen aquí a hacer el paracaídas, van a tener problemas conmigo. Y mira que tengo la cara un poco dura. Bueno, vamos entonces. Ahora vamos a subir allá. Bueno, sinceramente, estos son los momentos en que uno se caga para la... Perdón con la palabra, pero en este momento, tengo un poquito asustado, nada más. Me están subiendo unos metritos para arriba, todo bien. Pero era, uno hace el esfuerzo para mostrarles... Ay, 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 ay. Miren para arriba. Yo he venido un viento perdido, y he comenzado a volar en un cielo infinito. Vamos, vamos. Volaré. Volaré. Oh, 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 oh. Cantaré. Oh, 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 oh. Azul, pintado de azul, feliz de estar en azul. He volado. He volado, volado feliz, más alto que el sol y todavía más. Mientras el mundo desaparece en la invencidad. Una música dulce sonaba solo para ti. Volaré. 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 Oh, oh, oh. Cantaré. Oh, oh, oh. Azul, pintado de azul, feliz de estar en azul. Azul, pintado de azul. Azul, pintado de azul, feliz de estar en azul. Oye, el piano, subamos a la nube azul, los dos de la manita, mi amor. Vamos de la mano, buscando la nube azul. Oye, buscando la nube azul, los dos de la manita, mi amor. Vamos de la mano, buscando la nube azul. Oye, yo pienso que un sueño así nunca más lo tendré. Vamos de la mano, buscando la nube azul. Oye, pintor, que pintas iglesias, píntame angelitos negros. Oye, y llegó la típica. Volaré. Volaré. Ando volando bajo. Me pintaba yo la mano, y la cara de azul. Tu improviso ha venido, un viento perdido, mujer. Volaré. Volaré. Ando volando bajo. Volaré. Ando volando bajo. Acompáñame, porque puede suceder. Que me llegues a querer. Volaré. Volaré. Ando volando bajo. Una música dulce, solada. Solaré.